Entiende el dirigente comunitario que esas instalaciones deberían tener su entrada en condiciones óptimas. Dentro de ese contexto estamos hablando de donde están los adultos mayores y que por tanto debe tener su entrada en condiciones óptimas por una salida rápida que haya que hacer, por alguna emergencia que tenemos que hacer. Pero es lamentable que en vez de reparar aquí, lo que hacen es tirar asfalto en calles que ya están asfaltadas. Lo que significa que lo que están es haciendo un aguaje. A diferencia de esto que no es un problema causado por nosotros, sino que realmente fue causado por la empresa a quien le entregamos la cantidad de dinero para terminar el acueducto múltiple y nos dejó, como tú puedes ver, esta cantidad de hoyos así. Explica Rodríguez que este deterioro de la vía también es un peligro para todas las personas que transitan por esa zona. En ese sentido, dijo esperar de las autoridades competentes prestar atención a esa situación y que principalmente esta calle sea tomada en cuenta dentro de un proyecto asfaltado. Nosotros lo hemos reparado en dos ocasiones, pero yo no soy el ayuntamiento. Lo que hacemos es esfuerzo y lo hacemos por amor. A quien le corresponde es al ayuntamiento municipal y a obra pública. Pero aquí estamos. Ojalá y que este llamado que le estamos haciendo aquí, frente al hogar de adultos mayores, nos presten atención. Porque no simplemente está la calle, también nos desbarataron las aceras que también fueron reparadas por nosotros. Qué pena, señores, que no tengamos autoridades con la capacidad gerencial que se necesita. Gracias.